Invita a sumarse en la Colecta Nacional 2023 de Cruz Roja Mexicana. Ana Patricia Peralta exhortó a todos los cancunenses durante el arranque para Quintana Roo de la Colecta Nacional 2023 bajo el lema Ayúdanos a Ayudarte. Durante el evento, realizado en el kilómetro cero del boulevard Cuculcán, encabezado en Cancún por la gobernadora Mara Lezama en su calidad de anfitriona, la primera autoridad municipal comentó que esta actividad anual es un acto de unidad, amor y ayuda de la ciudadanía, como respaldo a la institución que en Cancún inició sus funciones en 1973. Con apenas 12 integrantes y una ambulancia para dar servicio a la comunidad, actualmente otorga más de 80.000 consultas médicas y realiza 12.000 traslados de urgencias al año.